El día de hoy el presidente de México hizo varios anuncios y habló en la conferencia mañanera de varios temas que sin duda son muy interesantes. Lo primero que tenemos que hablar es que Panamá rechazó a Pedro Salmerón como embajador. ANLO buscará anexarlo al equipo presidencial. Precisamente se desató un escándalo por la designación de Pedro Salmerón como candidato a embajador de Panamá y llegó a su fin después de que el propio historiador declinara esta opción después de los señalamientos de acoso que tiene en su contra. Así lo reveló Andrés Manuel López Obrador quien además reprobó la inconformidad de la canciller panameña Erika Moynes que expresó a la designación del académico por las acusaciones en su contra. Precisamente Panamá rechazó rotundamente la designación por parte de Andrés Manuel López Obrador precisamente porque Pedro Salmerón pues tiene acusaciones de acoso en su contra. Ante esto pues como ya es bien sabido las personas que tienen acusaciones en su contra y que son parte de la 4T el presidente de México acusó tanto a los medios como a las redes sociales de campaña de linchamiento en contra del académico. El presidente dijo que es una campaña de intereses de los conservadores. Sin duda hay un componente conservador en todo esto dijo Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno no es la primera vez que se defiende a una persona que está acusado de acoso o de otro delito pero desde aquí no podemos afirmar absolutamente nada y no podemos acusar tampoco a esta persona hasta que se demuestre que es totalmente cierto. Pero bueno ante esto Jesúsa Rodríguez sería la nueva propuesta para embajadora de México en Panamá. La ex senadora y activista Jesúsa Rodríguez es la nueva propuesta del presidente de México para ocupar el cargo de embajadora de México en Panamá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece adecuado? Pero bueno en otras noticias el presidente de México contestó no van a encontrar nada si investigan la casa en Houston. Esto pues ante una acusación e investigación que se ha hecho en torno al hijo del presidente de México sobre una investigación en torno a las casas en Estados Unidos con una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción. El presidente López Obrador aseguró que no van a encontrar nada irregular quienes sigan investigando la casa de Houston donde vivió su hijo José Ramón. Pero bueno déjame saber lo que piensas en acá. Baja de los comentarios acerca de estos temas. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!